¡Tranquilo! ¡Oye, a tanto! ¡De chiripa lo pasó! ¡Eso, equipo! ¡Aquí es el punto! ¡Oye, Chon, que os pegamos de usted! ¡Vamos, Pigo! ¡Pigo! 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 ¿Cuántos años tienes? ¡Cuántos años tienes? ¡Ahí es como la muchacha! ¡Ya pasó la presidencial! ¡Ok! ¡Listo! ¡Más o menos así! ¡Pero Cero! sapo está nervioso aprovecha recordarle algunas cositas recordarle algunas cositas y no y el ciclín descuadrado no y Por un pelito, punto rosa, yo conozco mi ganado, mi ganado dice, ok listo, al pito, punto celeste, ya vamos a ver que se ve, ¿Para quién pase? ¿Para quién? Ok, listo Punto Rosa ¿Qué no dice? ¿Qué está haciendo? Quitaste los lentes, papá, ellos te estorban en el camino Allá en el lazo te estorban en el lente, quítatelo Si les caen, se les pierden Por eso, si les caen, se les pierden Se les hunden, ya no los hay, ya pasó una vez Después no va a estar culpando Exacto Listo Punto Celeste Bien, le cae unos lentes Buya, no pasa, buya, bicha Bicha, bicha, ahorita, buya, buya, no pasa Ya ven, ya ven, métanle, métanle Cáchenlo, cáchenlo, cáchenlo Cáchenlo Que no se den por vencida Sigan luchando Yo confío en que van a ganar La bumba Ok ¿Usted qué opina? ¿Uuija? ¿Uija? ¿Qué opina? ¿Uija? ¿Por qué? La panza no es obstáculo Si lo pasa Coco, lo pasa Chugar Lo pasa vos, papá Métale huevos Métale huevos Métale huevos A la primera va a caer Es paja el que no tiene fuerza en esto Es la segunda vez Cuya, para vos Eso Vean que está bien, por favor Ahí, hombre Vean que está bien De su espalda ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien ¿Puede caminar bien? Necesita silla, ruedas, ¿no? Ok Está bien Ok Turno de Coco Está inseguro, bicha Aprovechen Cataleya Grita, mamá Está nervioso Está nervioso Aprovechen Juega Envergüenza Que va a caer Pero, envergüenza Cabal Ok Si no pagaron Ya, el mamá No te la damos Si, si Si, te da un chepa aquí ¿Qué dio? Acá se ya te le daba ¿Vamos a ir? Acá se ya te le daba Le dio No me tomas tu papote No me tomas tu papote No me tomas tu papote ¿Qué? ¿Usted sabe? No me tomas tu papote ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay, vay! ¡Va, vay! Ok Tres Abajo Del equipo azul Y uno solo Del equipo rosa ¡Va, vay, vay! ¡Ay, guau! ¡Muy bien! ¡Torumpelito! ¡Juntos! ¡Rosa! ¿Ya pasaron todos los hombres? ¿Ya pasaron todos los hombres? Ok. Vaya bichos, entonces ustedes ya vieron, depende de ustedes. Si ustedes la pasan las 6, ustedes pueden ganar este punto. Depende de ustedes. Aquí está la herramienta que les va a permitir pasarlo. Si es que lo pueden hacer, si quieren. Si yo quiero, no me hago así. No, pues no te va a pasar nada porque ahí no te golpeas, pero... Yo pensé que iba a decir que hoy no, hoy te iba a luchar por pasarlo. Ya que a veces tenía miedo por el pie, pensé que decías. ¿A que ya ven? ¿Por qué usted me iba a ir? No. ¿Voy a ver cómo es Casey? ¿Voy a ver cómo es Casey? ¿Voy a ver? ¿Aquí te esperamos? ¿Aquí te esperamos? ¿Voy a ver dónde caer? ¿Ya le cae a la Inche? No. ¿Ya le cae a la Inche? No. ¿Ya le cae a la Inche? ¿No tienes? ¡Ágale! 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 Capricho. ¡Cayó! ¡Dale! 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 ¡Siga! 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 ¡Caé adelante! ¡Caé adelante! ¡Eso! ¡Caigan adelante! ¡No vayan a caer atrás! ¡Si no les va a pasar lo de la Wendy! ¡Yo la voy a tocar! ¡La voy a tocar! ¡Si no se quieren enlodar y salir como que son puerquitas! ¡Pasen! ¡Jabal! ¡Si no todas van a andar chucas enlodadas! ¡No yo digo si me puedo tirar de allí! ¡Yo voy a hacer lo que pueda! ¡No tengas miedo chicle! ¡Es que me da miedo! ¡No te golpea nada! ¡No golpea nada! ¡Ay es que va a dar miedo! ¡Va a quedar la pata! ¡Va a quedar la pata! ¡Sí mi amor! ¡Un besito! ¿Puedo haber uno acá? ¡Sí! 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 ¡Que no vaya a caer ahí! ¡Saya usted! ¡Vamos, vamos! ¡Llega más adelante el tubo! ¡Ajilo! ¡Porque está muy cerca el tubo y Dios solo va a caer en la... ¡Estela! Si querés probar subiéndote en otro de arriba y estirándote un poquito más ¡Sí! porque ahí puede caer en el volado seco Yo sé que querés tirarte los más bajitos porque solo te vas a tirar pero proba de ahí para que no vayas a caer tan cerca a la orilla ¡Estirá más el tubo! Recuerden, si no se quieren ensuciar, pasen La única forma de andar limpiecito todavía es pasarlo ¿Listas? Si quieres solo tirarte abajo, tirarte Eso, vaya, eso es lo que tienen que hacer Si sienten que no pueden ¿Vos sí lo vas a pasar, va? Lo vas a pasar Caterin ¿Vos lo pasas, Caterin? Metele todo, mamá Con huevo Metete polvo en la mano, que vaya bien Las patillas, como con tamalitas De hinchado Ya lo han pasado Ya lo han pasado Ya lo han pasado Ya lo han pasado ¿Qué es la segunda vez? Que lo va a pasar Debe Ahí caiga, ya caiga Al centro, para adelante Ok Queremos ver en la top 1, que la pase también ¿Quién es? Aquí lo podemos traer Una vez, creo que lo pasó Si le paga la melisa ¡Vamos, Sancudo Loco! ¿Cómo te lia, Angie? Angie, o ya lo practicaste Ya no sé cómo pasarlo Así que Alpito Pero bien, bicha Por lo menos, diste uno Así es, solo te faltaron como unos 20 tiros más Turno de los azules Parqueera ¿Ya lo ha pasado, Chiquilina? Ya lo ha pasado, Chiquilina